El tricampeón mundial y actual monarca mosca de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo, CMB Roman Chocolatito González, fue colocado en el puesto número uno de los mejores boxeadores del mundo, libra por libra, por la prestigiosa revista The Ring Magazine. Tras el retiro del estadounidense Floyd Mayweather Jr., quien venció el fin de semana pasado a Andre Berto en su despedida como boxeador profesional, Roman ahora es considerado el nuevo rey del boxeo mundial según la revista. El nuevo ranking pone al fenomenal peleador nicaragüense, encima de Andre Ward, Sergey Kovalev, Yenadi Golovkin, Guillermo Rigondó, Vladimir Klitschko, Terence Crawford, Manny Pacquiao, Chinsuki Yamanaka y Kel Brock. El Nika, ganador de tres títulos en 105, 108 y 112 libras, tiene un récord de 43 victorias, 37 por knockout sin derrotas. Y el próximo 17 de octubre defenderá su cetro contra Brian Viloria en el Madison Square Garden de Nueva York. Debido a eso, Chocolatito del Barrio La Esperanza en Managua, se encuentra reconcentrado en un campo de entrenamiento en Costa Rica.